...convenciones valiosas de los compañeros asambleístas, de las compañeras asambleístas, tiene que reducir su participación porque no vale repetir cosas dichas de mejor forma en esta asamblea. Pero quiero resaltar la importancia que tiene este proyecto de Código Orgánico General de Procesos. En esta historia de nuestro país, siempre estos procesos han demorado, no días, no meses, sino años, sobre todo incumpliendo con madres de familia, con personas no muy protegidas en esta sociedad. Sin embargo, pues, ahora con este proyecto de Código y con el trabajo que han hecho los miembros de la Comisión de Justicia, entiendo que vamos a mejorar bastante. Quiero dejar constancia, yo lo he hecho por escrito, ante el señor presidente de la Comisión, el doctor Andino, para que se analicen algunos puntos que considero importantes para mejorar, si es que es posible, este proyecto de Código. Si es que este proyecto, que voy a señalar dos o tres temas muy puntuales, en el artículo 323 del libro Cuarto de Procesos, aunque Mauro me dijo que debíamos tratar solamente los dos libros, pero, para no interrumpir nuevamente a los asambleístas en una nueva intervención en los próximos días, de una vez lo diré. La demanda se podrá proponer contra el órgano de las instituciones pertenecientes a la administración pública de quien provenga el acto o disposición a que se refiere la demanda. Esto en el artículo 323. En el inciso primero del artículo 328 del libro Cuarto, Procesos, eliminar hechos y de modo que se lea, validez y eficacia de las actuaciones de la administración pública. Son válidos y eficaces los actos de la administración pública expedidos por la autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario. En este tema, pues, realmente es importante señalar cuál es la autoridad. En ocasiones, en cuerpos colegiados, y a mí me consta como profesor que fui de la Universidad de Cuenca, en los consejos universitarios, por ejemplo, se discutían algunos temas y demoraban una sanción o alguna disposición para algún alumno o algún profesor. Muchos meses y a veces algunos años. Esto interrumpe la justicia. Ya lo dijo Gabriel Rivera, una justicia demorada casi ya no es justicia. Y a mí, asimismo, me preocupa, pues, el tema, por ejemplo, de Galápagos, que le presentábamos con doña Fanny Uribe, que en Punta Carola, algunas piratas, a través de testaferros, quieren seguir utilizando un espacio que debe ser cuidado, no solamente para Galápagos, Ecuador, sino para el mundo. Sin embargo, pues, ahí no se preocupan de los lobos, ni de los pinzones, ni de los pelícanos, ni las fragatas, de los piqueros, nada. Ahí está un proceso en el municipio de San Cristóbal y en algunas otras instancias. Y esto demora. Ya nos llegarán, pues, a poner el hormigón y dirán, tienen que responder por el hormigón que hemos gastado aquí los inversionistas, entre comillas. Está bien que se haga la inversión en turismo, bienvenida esa inversión, pero en los lugares adecuados, no en los lugares inadecuados. Entonces, si esto ayuda con este Código de Procesos, pues, Mauro y señores miembros de la Comisión y compañeros asambleístas, ¿cuánto hemos ganado? Hemos eliminado, de acuerdo a las informaciones que tenemos, más algunas decenas de juicios existentes el día de hoy. Que bueno, pero avancemos en cosas concretas que nos ayuden también a salir de algunos temas que nos van a significar malos recuerdos en el futuro. Tenemos también el problema con el asambleísta Farfán, en una cooperativa en Loja, en Cuenca, igual. Asimismo, pasan estos temas judicializados. Pasan días, meses, años. Si este Código de Procesos ayuda en estos temas, que para nosotros son pequeños o podrían ser pequeños, pero para los ciudadanos que están más cerca de estos asuntos, son temas grandes y a veces son temas de interés, no solamente nacional o local o provincial, sino son temas nacionales. Quiero felicitar a los miembros de la Comisión por el trabajo que han hecho. Siempre lo hacen. Mauro Andino es una persona que dirige muy bien la Comisión y todos los integrantes de la Comisión. Resaltar el trabajo de ellos y sigamos haciendo buenas leyes, no leyes perfectas, porque la perfección impide la realización de leyes que ayuden en este país a salir de algunos problemas, repito, que para nosotros pueden ser secundarios, pero son problemas de los ciudadanos que hay que cuidarles. Vamos a seguir en esta lucha, he conversado con doña Fanny Uribe, si es que es necesario ir a impedir que se haga un gran hotel de siete estrellas en Galápagos, lo vamos a hacer, no importa que sean los últimos días de nuestras vidas, pero hay que impedir que se ataque a un espacio de interés mundial ahora en nuestra República, en nuestro país. Eso nomás, señora Presidenta, y muchas gracias.